Este sábado, funcionarios de alto nivel de China abordaron las reformas en las empresas estatales del país durante las dos sesiones. Xiao Yaxin, director de la Comisión de Supervisión y Administración de Bienes Estatales del Consejo de Estado de China, afirmó ante periodistas este sábado que el crecimiento económico del país debe pasar de ser rápido a ser de calidad. Xiao aseguró que China promoverá la transformación y actualización del sector manufacturero. Además, según el director, el país destinará más recursos a las industrias emergentes y a la promoción de la calidad. Xiao subrayó que China también quiere cooperar con más empresas internacionales. El desarrollo de alta calidad debe estar abierto a las empresas centrales. Debemos aprender de las mejores empresas de todo el mundo. También estamos deseando cooperar con las compañías de primer nivel. China da la bienvenida a las empresas internacionales para trabajar junto a las chinas a fin de promover un desarrollo económico de alta calidad.